¿Qué es el rastreador de comida? A las 15 de la noche nos trasladamos a una céntrica calle del conocido barrio de Lavapiés. Aquí decenas de personas esperan al cierre de los supermercados para coger la comida que ya no pueden vender en él. Se trata de una lucha por la supervivencia, donde muchas veces impera la ley del más fuerte. Llegaba el de fuera, iba a coger un plátano, que lo digo por experiencia, y casi me he pedido con ellos porque no podía coger un fruto plátano. Muy pocos lo hacen por convicción, la mayoría por necesidad. La vergüenza queda relegada a un segundo plano. A mí no me da vergüenza, y hay muchas veces que han pasado vecinos o amigos y, hola, ¿qué tal? Y luego me han dicho, ¿qué te lo haces? Cojo fruta o lo que sea, porque está bien. Pero esta recogida de comida en los contenedores no solo ocurre en la penumbra de la noche. Nuestro equipo de reporteros se traslada a otro conocido barrio de Madrid. Son las 7 de la tarde y, a plena luz del día, vemos a estas señoras cogiendo comida. Es comida que va a caducar enseguida, ¿no? O está caducada. Pero nosotros en casa lo podemos aprovechar. Yo somos 7 en casa, tengo dos parados, mi marido ya está jubilado. Y nada. Lo cierto es que rebuscar entre la basura se está convirtiendo en algo muy habitual en nuestras ciudades. Cada vez son más las personas que se acercan a los contenedores, crean grupos y tienen sus propias reglas. Aquí lo que hay, la que viene, sabe que viene a repartir. Y si no, puerta. Y la damos la boleta rápido, ¿eh? Las peleas entre rebuscadores son frecuentes y mucha basura queda después desperdigada en las aceras. Esto ha provocado que la policía no dude en multar a quien pille rebuscando. Hurgar en la basura conlleva una multa de 750 euros. Mucha gente, claro, que empezaron a ver que salía y vinieron a amontonarse. Había una señora que bajaba con niños y, claro, con niños. Yo la verdad es que a mi niño no lo traería. Si la paso las maduras, yo, pero mi hijo no. Pero, entonces, claro, esta señora traía niños pequeños y los niños, o a veces les metían al cubo para que ellos saquen y cosas de sí. O sea, ¿qué te quedabas? Y entonces, claro, la gente de aquí empezaron a decir que eso no. O dejaban regada la basura así y se iban. Pero no solo los contenedores son una fuente de comida para los más necesitados. Los bancos de alimentos reparten arroz, legumbres o verduras, sin ánimo de lucro, a cientos de personas. Sin embargo, tal y como nos explican en esta organización, cada vez es más difícil prestar ayuda. Yo qué sé, 150.000 personas. Es que no te puedo decir ahora mismo. Aproximadamente. Es que es muchísimo. ¿Y ahora si el voluntario es en agosto, ¿ves a pasar a caer? No, no, la vamos a tener que cerrar porque esto no podemos recogerlo. Por la crisis se demanda más producto porque hay mucho, vamos a decir, tanto los centros tienen muchas más demandas. Entonces, ellos te piden más. Lo que pasa es que el problema es que nosotros estamos limitados. O sea, muchas veces a mí me viene el centro y me dice, oye Rafa, que me han vendido 100 más. Y digo, ya, pero yo no te puedo aumentar esa cantidad, yo te puedo dar un poquito más. Porque claro, son todos. Entonces, claro, ya hay un momento que no podemos dar a todos porque entonces a los que vienen día a día tampoco les podemos dar. Anteriormente teníamos un porcentaje de más inmigrantes y pocos españoles. Pero ahora mismo hay un porcentaje de 40% españoles y 60% inmigrantes. También las iglesias echan una mano en el reparto de comida. Pero al igual que los bancos, las iglesias no pueden ayudar a todos. Desde las 10 de la mañana, cientos de personas se agrupan en sus puertas para conseguir algo que llevarse a la boca. Algunos llevan esperando en la cola desde las 6 de la mañana. Quien descojo lo que para la niña es lo que está bien. He trabajado solo un mes. Como no teníamos derecho para trabajar, ahora como somos europeos, sí. Pero he trabajado un mes en una casa y me quedé embarazada ya. Para mis tres nietos, para mí, para mi hija que está desocupada, no tiene trabajo. Y bueno, mi yerno que sea es el único que está trabajando. Los necesitados son muchos. Una vez más se impone la picaresca. Descubrimos cómo vendedores ambulantes venden lo que cogen de la basura. Ay, qué pena que no podamos enfocar el pimiento, que no están mirando. Vamos a comprarlo. Bueno, fíjate, es que esto ya... Este pimiento está buenísimo. Pues si hay que tirarlo, sí, para churrar. Si hay que tirarlo y para churrar, no todo. No se lo venden. No se lo venden. ¿Qué va? Vamos a preguntarlo. No, no, no. ¿Qué va? No, no, no. Mienten, no me lo digan. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, ¿de verdad? ¿Cómo? Y por qué lo tiran. ¿Por qué lo tiran? ¿Dónde lo vendéis esto? ¿En los parqueños? ¿Entiendes? ¿De qué? 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 ¿Dónde podemos ir ahora? ¿Villaverde Alto? ¿Hoy? ¿Villaverde Alto? Venga, pues allá vamos. Venga, gracias. Bañame el foco, el foco. Bañame el foco y vente a ver. Venga, hasta luego, gracias. Infiltrados, descubrimos que los contenedores del mercado de mayoristas de Madrid son sus principales proveedores. Que el control y la seguridad aquí es casi inexistente. Los contenedores están todos puestos en el medio de las naves. Entonces, justo aquí saliendo por las rampas de los medios, verás que en cada rampa hay un contenedor. ¿Y no está controlado por la seguridad del Merca? Está y no está. Está y no está, ya sabes lo que te queda. Campan a sus anchas, coge los alimentos de la basura a plena luz del día. Sin embargo, los guardias de seguridad del Merca Madrid descubren nuestras cámaras, nos echan del recinto, nos prohíben captar lo que está sucediendo. ¿Dejan de grabar? ¿También nos quiere echar? Pero si, hermano, si estamos dentro del coche y no se puede mover del coche, si estamos dentro del coche confinados con la cámara cerrada y el... ¿Están retenidos en nombre de seguridad? ¿Y el hombre no está aquí? ¿Dónde? ¿Se lo ha tenido dentro de la secuencia? ¿Dónde está? Retenidos. Así que nos tenemos que ir porque aquí ya no se puede. Vamos, es que esto es increíble. El hombre no está escuchado ahora mismo. Y lo que está pasando aquí, que se está llevando comida, que está mala, que no sé qué... Nosotros no tenemos la culpa. Ya, pero que nosotros no tenemos la culpa. Nosotros estamos trabajando aquí y mira lo que nos mandan. Ya, pero nosotros también estamos trabajando y quiere decir para eso que hay seguridad. Ya, pero, pues por eso, si te está diciendo el chaval, el hombre, que si tenéis que pedir un permiso, lo pedís, podéis grabar, no hay ningún problema. ¿Sabes? Si a mí, mira, a mí si grabáis, a mí me da igual. Vamos, yo no sé cómo no habéis venido antes. Pero mira cómo está esto. ¿Esto? Dímelo a mí. ¿Qué cachondeo? Ya. Seguimos la ruta de estos ambulantes que han recogido fruta y verdura de los contenedores. Llegamos hasta un mercadillo en la localidad madrileña de Villaverde. Observamos cajones en el suelo, puestos sin licencia y comida en mal estado. La policía observa este panorama desde una esquina. ¿Es un descontrol? Sí, sí. Es un descontrol por parte del ayuntamiento. Vienen muchos guardias. Esto se llena de gente vendiendo perejil, vendiendo cilantro, vendiendo cosas. Y aquí ves a los guardias cada hora. Los ves que pasan dos y ni miran. Pronto comienzan a acercarse los rebuscadores, la mayoría inmigrantes, aunque también vemos a muchos españoles. Esperan a que los puestos tiren lo que está malo, lo picado, lo que no pueden vender. Luego rebuscan y se los llevan a casa, algo que a menudo genera tensiones. Quedan a coger las hojas de la basura y no compran. Eso es lo que se dedican todos los colombianos y todos los extranjeros, nada más. No se tira nada. Los ambulantes no quieren perder dinero y guardan todo lo que no se ha vendido. Cargan la comida, que ha pasado horas al sol, a 40 grados de temperatura, en una furgoneta y la venden al día siguiente, en la calle de forma ilegal. Claro. Hasta que nos vemos, nos quitamos y seguimos corriendo. Lo que pasa es que los ayuntamientos son unos atracadores, porque nos hacen la vida imposible. Las buenas condiciones de los alimentos que encontramos aquí son cuanto menos dudosas. Sin embargo, la crisis se nota y cada vez son más los que acuden a este tipo de mercadillos para comprar o rebuscar en la basura. Los alimentos escasean y la mala situación económica hace mella a los españoles. Lo que antes dirábamos, ahora nos lo comemos. Los mejores reporteros se forman en el Máster de Reporterismo e Investigación de Dracor y el Mundo TV. Por el Metro de Madrid pasan cada día. Y durante un año estudian en otro país. Y ya tienen su propio programa. Sin trabajo en España. Escuela de Reporteros. Si quieres ser reportero, infórmate.